Buenos días compañeros de Cocoma Norte, Comunidad en General e Institucionalidad. Desde el día 10 de febrero fue ordenada por el juez especializado de restitución de tierra y cripto la ambición de la demanda de restitución del Consejo Comunitario Cocoma Norte. Es bueno informar a la comunidad que este proceso de restitución en ningún momento afecta a los hombres y mujeres negras del territorio. Precisamente el proceso de restitución busca garantizar el territorio para todos los negros y las negras y aquellas personas no siendo negras que hayan ingresado al territorio sin cumplir con los temas de ley lógicamente que el Estado colombiano tendrá que darle una solución. Agradecemos al juzgado especializado de Quindó que haya admitido la demanda y que haya notificado a todas las entidades a todas las entidades para que apoyen este proceso porque no solamente entregar tierra sino también apoyo para que los negros y las negras podamos desarrollar y mejorar nuestra calidad de vida. Dios los bendiga, Dios me bendiga.